Por quererte mujer con tanto anhelo Y en mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso el mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que nos tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar El pecho de piedra me ataladre Esta pena terrible y tan atroz Yo te habré de querer como a mi madre Y a la vez adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que nos tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar